En el kilómetro 8 de la carretera a Masaya, dieron inicio con la segunda feria ganadera Navidad 2023, que finalizará el 3 de diciembre. Bueno, esta feria ganadera navideña promete estar de lo mejor. Hay una excelente organización, me decían los coordinadores que tienen más de 80 están por iniciar operaciones el día de hoy. Será una feria que se va a prolongar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y que tiene las características particulares especiales de las ferias nicaragüenses, independientemente de que es una feria de carácter ganadero. Usted puede ver que están ferreteros, tiene por supuesto la tradicional barrera, un estadio virtual espectacular donde hoy se va a presentar el juego del Real Estelí con el Alajuelense de Costa Rica en pantalla gigante, que es lo que tiene paralizado el país hoy en horas de la noche. Una feria en la que también hay por supuesto ropa vaquera, sombreros, camisas a cuadro, los principales establecimientos del país han colocado estanza aquí, igual que las compañías y las empresas distribuidoras de vehículos, de motocicletas, de bicicletas, de maquinaria pesada, de camionetas. En esta feria participan emprendimientos y empresas comerciales y agrícolas, donde habrá exposición de ganado con más de 20 razas, artículos ferreteros, ventas de vehículos, monta de toros y presentaciones culturales. Buenos días, gracias a ustedes, Canal 23, por acompañarnos hoy a este acto inaugural y acompañarnos a Feria Ganadera Navidad 2023, que es una edición más llevada a cabo por este Comité Ejecutivo Organizador cuya presidencia en este momento ejerzo, conformada por hijos e hijas de ganaderos de todas las zonas del país, yo orgullosamente camuapa, de tal manera que el día de hoy hemos dado lugar a una edición más, nuestra cuarta, contamos actualmente con 108 bovinos en exposición para exposición y venta, contamos con el sector caprinocultor, bovinocultor y porcinocultor del país, contamos con 62 empresas acreditadas, dentro de ellos tenemos a la Banca Nacional y Banca Internacional también, porque contamos con los bancos nacionales como el Banco de la Producción, que para esta edición es nuestro patrocinador oficial, para la anterior fue Banco Lafice Bancentro, también banco dedicado al sector agropecuario, contamos también con la presencia de BAC, de Banco Ficosa, de BDF y de Banco Atlántida, hoy actualmente a partir de las 6 de la tarde vamos a tener el estadio virtual, patrocinado por Casapelas, precisamente para apoyar a estos nuestros muchachos del Real Estelí, va a ser en la arena de la feria, de tal manera que están cordialmente invitados, y eso tiene un costo de entrada que es de 100 Córdobas, tratando de ser accesible totalmente al público. Pues nos invitamos a que nos acompañen, en realidad va a ser una feria muy bonita, es un momento para compartir en familia, en la Navidad van a haber actividades para los niños también. El costo de la entrada a la feria es de 100 Córdobas, parqueo de 100 Córdobas y el rodeo con un costo de 150 Córdobas.